Los ángeles de YouTube, espero que les estén pasando un fantástico de vacaciones de verano Pues este video es de que vamos a... Chuchu, ya saben, chuchu 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 Y bueno, pues pasemos a la ronda final, miren, ahí va Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, agarren el globo Miren, tíralo Miren, vamos a tirar Bueno, pues acabo de subir un video de que un niño se quedó atorado en una reja ¿Quién quiere más que suba? O sea, déjenme la caja de comentarios Como se fue el chorizo, la cámara y la edición Por eso no estoy poniendo aplausos y caritas Por eso Adiós